Ay no, me puse a hablar y la toti se motorizó. ¿Quieren escuchar? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy voy a estar creando un hada basada en dos challenges de TikTok. Me encantan porque se supone que son TikToks. Están estos desafíos diseñados para hacerlos en formato de videos cortitos y yo los hago videos. Me siento como una abuela, ¿no? Como que agarra las nuevas tendencias y las adapta a las cosas que les gusta hacer. Bueno, ya fue. Igual estaba medio morido, siento YouTube artístico, challengeoso. ¿Vieron que años atrás como que se hacían muchos challenges de dibujo? Y no sé si es que por ahí... No, yo paso mucho tiempo en YouTube y dejé de ver que se hagan tantos challenges de este estilo. Bueno, bueno. Vamos a intentar que vuelvan, ¿no? Así que todos mis amigos, conocidos o artistas que vean este video están taggeados para hacer este challenge. Usen, usen como es el TikTok que quieran usar. Se los voy a dejar acá en la descripción por si quieren ir a verlos y también se los voy a traducir cómo serían los parámetros para crear tu hada, ¿ok? Así que también, si ustedes no son tiktokers, youtubers, dibujantes o solamente dibujan o no dibujan e igual quieren hacer este challenge, siempre están invitados a hacerlos porque es divertido. Es una forma de practicar, pasar el rato, divertirse. Y bueno, les leo las cosas. El primer tiktok dice así. Si naciste de enero a junio, va a ser un hada mala. Y si naciste de julio a diciembre, va a ser un hada buena. Así que mi hada es buenita. Miren la cara de pancito que tiene. Segundo, si tienes ojos celestes, va a tener alas de libélula. Si tienes ojos negros o marrones, va a tener alas de mariposa, que ese es mi caso. Si tienes ojos verdes o grises, va a tener alas de abeja. Y si tienes ojos de otro color, va a tener alas de polilla. Tercero, si tienes un piercing, va a tener orejas puntiagudas. Así que mi hada tiene orejas puntiagudas. Si tienes un tatuaje, va a tener cuernos. Si tienes pecas o lunares, va a tener un sombrero o corona. Yo tengo varios lunares, así que le puse una corona. Pero no a ella, sino a su mascota, porque ya van a ver. Si sos el hijo del medio, va a tener una varita. Si sos el hijo mayor, va a tener... No, el hijo menor, va a tener una espada. Y si sos el hijo mayor, va a tener una linterna. Perdón si los mareé con eso. Pero bueno, yo soy la chiquitina, así que va a tener una varita. Después, si tenés un gato o un perro, va a tener una mascota. Y ahí tienen la mascota, que es una cucaracha. Ya les explicaré un poco más. Y si tenés una mascota exótica, va a tener una poción. Tipo un frasquito con alguna cosa mágica. Pues yo no tengo mascotas exóticas. Si sos bajito, va a tener un vestido de honguito. Si sos una estatura promedio, va a tener un vestido de flores. Y si sos una persona alta, va a tener un vestido de mariposa. O sea, debería haber tenido vestido de flores. Y yo las referencias que estaba usando era también con vestidos de flores. Pero después, cuando fui renderizando o terminando el dibujo, como que me olvidé de que tenía que tener flores el vestido. Podría haberle puesto un estampado floreado. Sí, pero me olvidé. Y cosas. Bueno, y el segundo TikTok que me crucé... Bueno, en realidad... El primero es uno que me pasó, Kiza. Kiza Pepper, arroba Kiza Pepper. No la conocen, vayan a seguirla. Kiza te meto presión para que hagas este challenge. Está divertido. Y me gustó tener que mezclar los challenges. O sea, porque de por sí, cada uno por separado funcionaba bien. Pero justo las opciones que a mí me tocaban para mi hada, siento que eran como... No muy divertidas. Así que quise combinar ambos challenges. Y bueno, acá viene el segundo challenge, que me lo pasaron en Twitch, cuando les dije que quería hacer este desafío. Y dice, el color de piel va a ser el color de tu remera, de tu camiseta, de tu playera, como le digan. En mi caso era una remera cremita. El color de ojos va a ser el color favorito. O sea, tu color favorito. Así que era color Mary. El color del pelo va a ser el color de flor favorita. Y como en el video pasado de crear un personaje, que era este Sanriozona, que si no lo vieron se lo dejo acá arriba a la derecha, para que lo vayan a ver, yo usé tulipanes, aunque también quería usar lavanda. Así que como ya usé tulipanes, usé lavanda para este personaje. Me pareció una buena idea. Aparte podía usar el color lila. O bueno, sería color lavanda en realidad. Acá otra cosa que yo hice mal, que si tenés auto, va a tener alas grandes. Y si no tenés auto, va a tener alas chiquitas. Y yo me olvidé de eso. Así que le hice alas grandes, aunque debería tener alas chiquitas. Bueno, manifestando tener un auto. ¿Para qué? ¿Para pagar garage y nunca salir? Sí. Bueno, si tenés el pelo largo, va a tener accesorios en el cabello. Como yo no tengo pelo largo, no tiene accesorios en el cabello. Si tenés hermanos, va a tener una varita. Así que justo coincide con que en el... No sé, el TikTok anterior también decía que iba a tener varita. Y si tenés una mascota, va a tener detalles en la piel o manchas de nacimiento. Le iba a poner manchas de nacimiento al estilo gatito, pero después como que cuando termine el dibujo me olvidé. Y bueno, esos son todos los parámetros, él puede decir, o todas las guías para hacer tu hadita. Y acá no sé qué estoy dibujando. Ah, patas. Porque me puse a dibujar los dedos del pie y dije, che, hace mucho que no dibujo patas. ¿O no? Y dije, no, se me hace que dibujé hace poco. Y bueno, encontré esa imagen de patas que había dibujado una vez en Twitch. ¿Y qué les puedo contar de este hadita? Nada. Me pensé en Lila y me acordé de Flasho. Flasho, hace este challenge. Crea tu hada, por favor. Tagueadas todas. Taguea todas las pibas dibujantes y pibes dibujantes del internet. Y bueno, nada. Pienso en Lila y digo, uh, se va a parecer a Flasho. Porque yo tengo mucho esto de que todos mis personajes tienen como la misma cara y estuve pensando cómo puedo peinarla para que no se parezca a Flasho. Porque también había pensado en pelo corto y siempre pienso también en pelo largo y pienso en flequillo. Porque si dibujo sin flequillo siento que no me quedan lindos los personajes. Y si no le dibujo flequillo suelo hacerle como una ondulación en el, en, en, ¿cómo sería? En las entradas como las tengo yo y terminan pareciendo melisas. Entonces dije, voy a mirar un video de K-pop y a ver qué peinados hay. Y vi justo, ¿no? Recuerdo que, ¿qué video era? Pero alguien tenía dos trencitas y dije, ¡vamos, carajo! Y tenía así como el flequillito medio pelusón. Así como chiquitito. No flequillo recto, no flequillo amarrado para el costado ni raya muy marcada. Simplemente así como pelusita y dije, ¡nice! Me sirve muchísimo. Si a ustedes les gusta el K-pop y tienen complicaciones para crear personajes, pueden usar eso. O si no les gusta el K-pop, también pueden entrar a algún video random de K-pop y pueden usar peinados o ropas de personajes, iba a decir, de idols. ¿Saben qué? Yo lo primero que pensé al dibujarle las alitas de mariposa fue, creo que se llama Mariposa Monarca, la naranjita. Y dije, ya fue, voy a dibujar esas alas que las he dibujado alguna que otra vez para hacer las alas de Magnet, por ejemplo. O sea, las alas de los auriculares de la canción Magnet de Luca y Miku. Y es como que tenía mucho más reconocible y fácil de hacer esa silueta. Y después me puse a buscar alas verdes en internet y vi, o sea, alas de mariposa verde y vi que había una mariposa verde re copada. Dije, ¡ay no, qué boluda! Pero ya me dio mucha para hacer todas las alas de nuevo porque me habían quedado medianamente bien. Dije, bueno, ya está, tiene alas de mariposa monarca, pero teñías de verde. Si vuelvo a dibujar a este personaje, cosa que dudo porque nunca vuelvo a dibujar a mis personajes, me gustaría hacerlas con las otras alas. Últimamente, yo agarro paletas de colores re azarosas y terminan saliendo bien. Por ejemplo, el color de la piel y la sombra y todo. Siento que quedaron lindos y no los planifique un carajo y estoy satisfecha con eso. ¿Qué más les iba a contar? Ah, estuve sacando referencias de Pinterest como casi siempre y en esas referencias tenían así como vestiditos de este estilo, pero las estampas tenían flores. Pero claro, después cuando quité las referencias y me puse a colorear, me olvidé de que esas eran las referencias y nunca más le puse las las florcidas en el vestido. Y bueno, Koso, la mascota, decidí que sea una cucaracha porque me gustan mucho las cucarachas. Sonaba sonaba que le gustaban las cucarachas, pero no, o sea, no es que me guste vivir con cucarachas, de hecho, no, no me gusta. Tengo muchas anécdotas con cucarachas voladoras en las casas de mi papá. Las casas, ah, ¿cuántas casas tenían? No, en la casa de mis papás. De hecho, tengo un video de mis primeras animacioncitas en las que digo que quiero ir al baño pero no puedo ir porque hay una cucaracha. También tengo dibujos con cucarachas. Se me hace como que un símbolo, o sea, en mi vida, las cucarachas se me hacen interesantes porque representan o sea, lo que son, bichos que no querés porque están ahí cuando estás todo sucio. Entonces, yo me he dibujado así, tipo, me acuerdo, sentada en el piso mirando una cucaracha y siento que esa cucaracha era como un reflejo mío. Siento que era como un reflejo de lo que yo me sentía y mis sentimientos y no sé, era como estar cara a cara conmigo misma. Pero, no sé, estéticamente dibujar las cucarachas se me hace como muy fácil y se me hace que que deben ser criaturas copadas nada más que nos dan como asquito y miedo, ¿no? No sé, yo le tengo mucho respeto a los reptiles y a los bichos, a los insectos. Se me hace que merecen vivir, menos los mosquitos que me pican y te dan dengue. Cuídense, usen cosos, ¿cómo se llama? Repelente, porque que no les vaya a dar dengue ni ninguna de esas enfermedades que creo que en Argentina están como bastante vigentes. Y así, sin mucho más, se me pasaron 10 minutos de narración, chicos. Y este es el resultado final. Este ha sido un video un poco más corto de lo que hubiese querido, pero tampoco iba a tener demasiado para decir. Me gustó cómo quedó, ¿eh? La verdad que yo cuando lo había terminado anoche, dije, no sé, le faltan muchas cosas. Y ahora que veo el resultado final acá mientras estoy narrando, la verdad que me gustó. Hagan este challenge, está divertido. Acá dejamos un primer plano de la cucaracha. Ah, y le puse la corona a la cucaracha porque dije, no, ¿por qué le voy a poner corona a la hadita? Se la vamos a poner a la cucaracha. Entonces debe haber algo ahí como que es la cucaracha reina, no sé. Invéntense sus historias en los comentarios, quizás algún día divagando en Twitch me voy a poner a inventarle una historia a esta hadita. Por ahora es el hadita de las lavandas con la reina cucarachita. Y bueno, nada, les subiré el TikTok, supongo, cuando lo haga, y en Reels también. Así que no me sigan. No se olviden de seguirme. No se olviden de seguirme en las redes sociales. Y casi me olvido de contarles, voy a hacer una juntada, una reunión presencial con seguidores el 22 de abril, o sea, el sábado que viene. Nos vemos. Más información en Twitch. Únicamente paso a la información por Twitch porque la idea en realidad es que sea como una juntada por los 100.000 seguidores de Twitch. Si todo sale bien, también voy a streamear la juntada. Pero ya vemos que sucede eso. No le estoy haciendo suficiente promoción porque tengo miedo de que vaya mucha gente. Así que creo que al final van a ir cinco personas nada más. Y creo que igual va a ser divertido. Sea como sea que salga, nos vamos a cagar de risa. Así que bueno, nada, eso es todo. Nos vemos. Adiós.